Bueno, hablamos con doña Margarita del STI después de este pequeño meeting navideño con una comida, con todos los simpartizantes del Partido Popular y que ha sido muy bonito y muy ameno, porque ha sido breve y siempre es dos veces bueno, porque además no hablamos de los balances positivos para también el 2017. Vamos a hablar con doña Margarita que sobre todo quiero que ella me dé ese mensaje para el año que viene y si me pudiera, Margarita, hacer un resumen muy resumido de las cosas más importantes a destacar de este año 2016 que se nos va, se nos va dentro de unos días y que nos venimos a dar cuenta ya que estamos en un año estrenando año nuevo. Pues sí, se va un año que ha sido, bueno, pues un año importante yo creo en la historia de nuestro país, evidentemente porque hemos afrontado momentos políticos que yo creo que han sido de cambio, pero han sido también momentos en los que los españoles han dicho alto y claro que toca entenderse, que toca hablar, que toca llegar a acuerdos y que esos acuerdos tienen que tener como protagonistas a los ciudadanos. Así que me quedo con esa parte positiva del 2016, que es la capacidad que tenemos que tener todos para ponernos de acuerdo y para sacar adelante proyectos, proyectos como España o proyectos como Andalucía, pero también proyectos importantes como la Costa del Sol. Espero que este 2017 tengamos un año de prosperidad para esta tierra que yo creo que lo merece porque es una tierra trabajadora de la que nos sentimos profundamente orgullosos y que tiene unos municipios que son, bueno, pues yo creo que un lujo tanto para vivir en ellos como para visitarlos. Yo me siento profundamente orgullosa de pertenecer a este rinconcito del mundo que aunque conocido, bueno, pues en todos los sitios es una referencia para mí, en mi carrera política, pero también en mi vida personal. Y yo quiero desear a todas las personas que nos escuchan y que nos ven un 2017 lleno de solo cosas buenas, lleno de prosperidad, lleno de solidaridad y donde los proyectos que empecemos salgan adelante y que todos sirvan para que hagamos una Costa del Sol más solidaria, para que el empleo sea por fin un referente, la creación de empleo, seamos un referente en toda España y para que tengamos un año turísticamente hablando que tanta riqueza nos da, que sea un nuevo récord para todos. Bueno, ojalá que esos deseos se hagan realidad, Margarita. Feliz año nuevo y que todo vaya como lo que hemos deseado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y feliz 2017 para vosotros y para todos los que nos escuchan.